¿Suelta la norma? Ah, bueno, que entonces se va para el garaje. ¿Eh? No, no quiere que la vuelan, pobrecita. Suéltala, suéltala. Ok, papá, no está muy malo aquí. Oh, look at that tail go. She's so cute. Oh, she's so cute. Hola, mami. Good girl. You tell him. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Gracias.